El día 7, bueno, estoy en Lima, porque yo prefería hablar de los paréntesis, no podría trabajar ese día, ¿no? Y nos acersonamos, en verdad, ya con nuestro general que siempre nos apoya, y nos atendió personalmente a la jefa nacional de CONANES, la Comisión Nacional de Vienes Incautados. La vez pasada, hemos logrado, tanto la de Meta-KIA, como la unidad móvil de 10 toneladas de camiones de 10 toneladas, como ustedes ven, son 6 carros, 6 unidades, 6 automóviles, es una RAV 4x4 Toyota, año 2003 operativa, un sedán Chevro, un sedán Malva, dos carritos que se llaman más pequeños, como tienen el Cielo Andalucía, y dos motocicletas, ¿no? Estar por medio de los 8 unidades motorizadas, ¿no? Y esto de acá, nosotros tenemos que hacer el sustento respectivo lo más pronto, lo más pronto, tiene que pasar del día para tratar ese tema, porque en verdad es bueno tener tantas unidades, pero también hay que tener un monto de mantenimiento de combustible, entonces, no los para la municipalidad, sería bueno nosotros, en hoy del día, ver algunas contactillas asignamos, ya, pero con múltiples, porque el día me ha presionado al gobierno regional, porque hasta el día 30 de julio había plazo para completar los proyectos de obra, por Trabaja, para Trabaja Perú, y hemos ido a obra como arquitecta de por ser el programa a nivel regional, y ASCOPE está en primer paquete, y está positivo, afirmativo, su rita, 1.100.000 soles para mejoramiento de vehículos de petróleo de petróleo de pisco, pero el sí, como será una maniobra, no calificada, va a ser lo que tal, para que tenga oportunidad de trabajar más, para conocer el objetivo de trabajar a pene, ¿no? Ese es el 1.100.000, igualmente también averiguamos, en el mismo gobierno regional, acerca del equipamiento para el hospital, en el Prova San Santiago, porque yo estuve para solicitar el 6 de octubre, y había comentarios que, si no se compraba el equipamiento, y eso se revertía para el fenómeno, y así era la opinión, hasta que yo, bueno, como un de los autores de hospital, un poco contrariado, porque inclusive yo leíme ahí, a hacer una evaluación del hospital, y no le estaban dando datos fidelinos al personal que llegó, y si no le daban datos fidelinos, nos bajaban a la categoría, y no apuntaba la categoría de centro estratégico, y no le daban presupuesto, dinero para el hospital. Bueno, yo, dice como yo era el director de la Universidad, donde estaba el posto de tierra, donde estaba la energía trifásica, pantoscopio, negatoscopio, ambiente de radio séquio, el destribulador es el único hospital, que tiene el déficit de verlo en toda la provincia. En la región no me dice que no, no se va a perder un poco, y en 15 días, estará la buena prueba del equipamiento. O sea, es una borbujita que han enviado acá, para el descontento, pero no, no es lo contrario, en que eso ya el equipamiento ya tiene buena producción. Inclusive, ha llegado un presupuesto de 480 millones, para un mamógrafo. Nosotros tenemos el ambiente de radio, está variabilizado, con porte, excelentemente, para que los rayos no salgan, y radiografía sonido. O sea, todo tiene el hospital. Un mamógrafo también se requiere ese tipo, como un rayo séquio. ¿Así? Sí. ¿Parentinizada? para que no salga? Todo. Porque es digital. Ah, bacán. Entonces, tendría que hacerse ahí, funcionar a dos cosas, radio 6 y mamógrafo. Eso te va a querer saber. Gracias. Entonces, el equipamiento no se va a perder de presupuesto. Y todos los regidores, para el próximo día de esta tarde, estamos programando, la entrega de pañales. Porque, desde que llegó el camión, los pañales están cargados en el camión. No se han bajado, porque no se puedan perder. Y como están con una carta, y con la lluvia, con el sol, no hay ningún problema. Entonces, ya le dio la mañana de programas sociales, para incluir los programas sociales de los distritos de la provincia de César, de Azul y Chicoque, para copiar todo y hacer una ceremonia pública que no se puede adelantar acá. En nuestro Congreso de Estalidad, pues también lo trata el siente en este momento, para que de una u otra manera la apoye a... Yo creo que el señor que también esté presente el viernes a la tarde, ¿ya? O sea, la que no plaza leal. Y lo que quiero es que tenga sus necesidades técnicas de entregar a cada uno y de la rosa. Porque también creo que el congresista, como lo más o menos, también están padronando. Ustedes han dicho lo que dicen padronar ese distrito, ordínenle, cortenle y pronunciar en el distrito, Porque en verdad es un trabajo árduo, es un trabajo árduo, ¿no? Entonces, para el viernes a la tarde, ¿ya? Sí, vienen a la tarde. ¿Y a las ciencias? Las cinco ciencias, las pediátricas, este, que no, calveduras y puritas también, ¿ya? Amén.